Mira, lleva una poción. La poción se ve. La podría haber guardado en el inventario en vez de hacer esto. Estoy gilipo... Y esto se ve en la oscuridad, por cierto. Estoy... Estoy doblemente gilipo... Si, ahora se me ve más, efectivamente. Para que no se me vea, voy a tomarme esta poción de fluorescencia. ¿Por qué tiran sangre? Ya, esa es la pregunta que nadie sabe. ¿Por qué los esqueletos sangran? Esto parece... Demasiado... ¡Aaah! ¡Aaah! Hola, muy buenas a todos. One more time. Y aquí estamos en otro video del Dark and Darker con los mejores momentos. Momentos impresionantes. No en cuanto a calidad, porque yo no soy un jugador que sea especialmente táctico en este juego. Y además estoy jugando en solitario, con lo cual cuando te encuentras a dúos o tríos, pues la verdad es que me hacen bastante papilla. Pero bueno, vais a ver cómo mato a unos cuantos jugadores. Cómo consigo alguna extracción para llevarme el lutito bueno. Y cómo pasan momentos bastante curiosos, pues como que parece que el juego me ignora totalmente. Pero bueno, los mejores momentos de partidas grabadas en directo con todos vosotros. Ya sabéis dónde. ¡Empecemos! Aprovecho y me voy por aquí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Me ignoran! ¡No quieren jugar conmigo! ¡No quieren jugar conmigo, mamá! ¡No quieren jugar conmigo, mamá! ¡Eva por ahí arriba! ¡No, no, no! ¡Son tres tíos! ¡Toma, toma, toma! ¡No, no! ¡Qué joder! Hostia, ahí abajo se ve un cofre muy molón, pero hay un montón de esqueletos. ¡Eh! Ahí he visto a un jugador que se ha escondido como una perra. Como una perra, que lo he visto. ¡Ah, eh! ¡Cia! ¡Muérase! ¡Tómate! Mira, mira que lo había visto, eh. Mira que lo había visto. Por cierto, voy a curarme. 35-45, esta sí. Su hacha sí que era mejor que la mía. Y lo demás que lleva... ¡Ah, me la lleva un casco y todo! ¡Ah, no! No puedo equiparlo porque es de bárbaro. El hacha es a dos manos. Ah, no, espera. El escudo lo tengo que poner aquí. Vale, vale, vale. ¿Esto qué es? ¡Oh! Guanteletes buenísimos. ¡Ah! 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 Me ha metido una y me ha matado. Pero bueno, fue bonito. La verdad es que no tenía... Eran dos, por cierto. Eran dos. O sea, me hubiera... Aunque hubiera matado a uno de casualidad, el otro me hubiera reventado. ¿Conseguiremos sobrevivir alguna partida? Estés en... Estés en atentos. ¿Para qué me pega, señor? Vamos a ver. Lo parece bastante loot. De hecho, hay veces que te salen mejores cosas que los cofres. ¡Hala! Pero mueras, ¿eh? Pero cuantos espadazos en la nuca tengo que darle a un esqueleto para que se muera. Me ha quitado la mitad de la vida. Pues nada, vamos a curarnos y gastamos ya nuestra curación. Mola porque ahora con las... Las grebas que llevo va sonando... ¡Cling, cling, 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 cling! ¿Qué es eso que suena? Yo. ¿No hay trampa? No hay trampa. Digo, no puede ser tan bonito. ¿Cómo es tan fenomenal? Gracias, hombre. ¡Uh! Baby. Y una corona para vender. Vale, cosas para vender. ¿Voy yendo hacia el centro o qué? Madre mía lo que hay ahí. Espera, 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 espera. Corre, 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 corre. Yo voy hacia el centro del mapa. Por ahí hay alguien. ¡Ah! Estoy girando a la pared. Que se cierre esta puerta, que me va a venir alguien por el otro lado. Alguien... Alguien me ha pasado por ahí al lado. Está en el otro lado. Pongo otro vendaje. Modo estrés activado. Se está cerrando ya el círculo. Aquí me verá. Lo mato. ¡Lo han matado! ¡Lo han matado! El tío ha muerto. Hay dos jugadores ahí muertos. ¿Qué dices? Dos jugadores muertos. ¡Un portal! ¿Ha aparecido un portal ahí? Ha aparecido... ¡Ábrete! ¡Me voy! ¡Ha aparecido un portal aquí! ¡Bueno! ¡Tara, ta, tara, tara! ¡Impresionante! Vale, o sea, los portales aparecen a partir de cierto momento. Vale, vale, vale. Pues bueno, lo bueno es que... Ya tenemos aquí, por lo menos, algo guardado en nuestro pequeño alijo. Ya tenemos ahí alguna cosita. Somos, por cierto, level 8. Hasta level 10 no desbloqueamos alguna cosa. Vamos para allá, pues. No, no. Un vikingo de estos. ¡Vamos! ¡Señor, por favor, se los pido! ¡No me maten! Está siendo una batalla muy pica como para perderla. Pero tantas veces tengo que darle en la cabeza para que se muera esta puta... ¿Qué dices? ¿El esqueleto del infierno? ¿Pero qué dices? ¡Este señor de dónde ha salido! ¡Es carajo! Como un hombre de la espada de... No me ha dado nada. Ah, no, espérate, no. Esqueletón champion. ¡Ah, sí, sí! ¡Uh! Una lanza, un martillo. Impresionante una lanza. Vamos a probar la lanza. ¡Ah! No está mal. A distancia. Hombre, está guay la pica esta, pero... No voy a conseguir huir con ella. Seguramente o qué. ¡Oye, oye, oye! ¡Espera! De daño y eso parece que no está mal. ¡Ahí va! ¡Que estoy en la zona! ¡Que estoy en la zona! ¡Que estoy en la zona! ¡Ah! ¡Abrase puerta! No me voy a fijar lo de la zona. ¡Pasa, pasa, 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 pasa. ¡Ah, no, claro, ahora no tengo nada de defensa! Ahora no, tengo que ir. Tengo que ir para allá Me matan, me matan, me matan, me matan, no me dispares señor Ha roto la puerta Vamos a ver unas botitas, buenísimas No, no explotes Maldito pedorro Maldita sea, que susto me ha pegado Eh, bastoncito de esos de navidad Son dos jugadores todo el arco vamos para acá que ha pasado me he comido una trampa buenísima eso es un brazo que es esto la estatua del infierno y la llevo una poción la poción se ve a poder haber guardado en el inventario y esto se ve en la oscuridad por cierto estoy estoy totalmente gilipo si ahora se me ve más efectivamente para que no se me vea voy a tomarme esta poción de fluorescencia opción de invisibilidad vale en la parte central es donde suelen abrirse mira se me ha ido la poción porque me he movido un milímetro no eso era una trampa eso era una trampa no eran ellos bueno estoy dentro de la zona estoy dentro de la zona eso se va a parar ahí delante bueno son dos y me van a apalizar eso es un jugador con skin de es un jugador con skin de esqueleto maldita sea estaba es que estaba acorraladísimo el tío ese que ha pasado por ahí yo en plan de tararara no pudo ser pero mira el nivel 9 subió al nivel 9 quien necesita poción de invisibilidad cuando mi sigilo es tal que puedo quedar hombre estaba en la oscuridad en las sombras en silencio porque andan tan lentos si la verdad es que el movimiento de los personajes es lo que es un poco sabemos que la idea lo ideal sería llegar hasta la parte cercana del centro quedarse ahí quieto y esperar a que haya un portal y bueno obviamente lutear un poquito antes para irte con algo de valor porque si no para qué eso es otro jugador no pero eso es un semi boss o algo así me quemo a ver ese señor maldita sea brujo esa habitación de ahí es donde suelen spawnear luego las zonas a ver mía bueno estamos en zona estamos en buena zona ahora aquí botas mejor que nada así ya no voy descansito me matan eran dos tíos ahí el bárbaro ese iba ahí a full el bárbaro puede abrir las puertas a base de hostias bueno saberlo soy level 10 con lo cual ya puedo ponerme una pasiva más cada vez que hago un ataque con éxito aumenta el siguiente o sea aumenta el poder de ataque un 10% durante tres segundos vale un 20% de la penalización de movimiento por la armadura que llevas te lo quita o sea vas un poquito más rápido esto para ir un poquito más rápido a lo mejor ¡JUÑO! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay no! ¡No tengo salida! no tengo escapatoria morí por favor bueno puedo salir ahora lo malo es que voy a tener a la penalización de movimiento ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡A ver! ¡Ah! le he metido un espadazo porque si son tres ahí era muerte y estaba acorraladísimo no tengo señor ¿por qué se ha muerto de...? ¡Oigo! ¿por qué se ha muerto de la primera de estas? ¿no? ha sido un poco actuación lamentable ha venido todo directo ahí a por mí ha venido todo directo a por mí y y perdió al primer espadazo en la cabeza este ya vendría tocado espera que se tira dos veces ¡Hola! no y además viene el mago ese no 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 viene un bárbaro rompiendo puertas viene un bárbaro rompiendo puertas yo no quiero saber no pero no era no era los esqueletos estos rompen paredes también ¿sabes? esos esqueletos rompen paredes yo quería que era un jugador uff a ver si recupero algo necesito recuperar vida me he quedado tiritando hacha será dos manos one handed no estaba detrás de la no es una trampa ¿he pillado una trampa? ¿por el lateral puede ser? claro esta zona siendo tres a lo mejor te los cargas y pillas aquí el loot de la vida pero si me acerco ahí voy a durar tres segundos además estoy a nada de morir es que si spawnea un portal de estos voy a llegar hasta el portal yo creo que no la pena no es que hay magos y todo cague cague me ha venido el esqueleto vikingo del infierno ¿por qué tiran sangre? ya esa es la pregunta que nadie sabe ¿por qué los esqueletos sangran? esto parece demasiado ¡ah! digo demasiado bonito para ser verdad maldita sea las calaveras voladoras del infierno es que lo estaba pensando digo esta habitación como lo notaba en el ambiente estaba pensando no puede no aquí es demasiado bonito dos cofres y ni un solo esqueleto no puede ser hay alguien ahí arriba matando bichos arañas ha muerto por una trampa ¿dónde vas? ¿dónde vas? son dos uno muerto he matado a uno pero el otro no he conseguido matar a uno y el otro yo creo que lo he dejado tocadito 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 vengan a mí vengan a mí vengan a mí no le doy porque le doy a la pared al pie ¡ah! ¡ah! no puedo salir de aquí me he metido dentro me he metido dentro de la mesa ni de coña ya está pues aquí me quedo de aquí no salgo de aquí no salgo resen por mí ¿qué dices? a los barrotes por aquí es que no puede si hay un obstáculo si hay un obstáculo yo no lo puedo atravesar pero ellos sí porque ellos son mágicos claramente pero bueno vamos a dejarlo de momento por aquí hombre lo hemos conseguido hemos subido bastante de level hemos conseguido ahí guardarnos aquí en el alijo ya un set de armadura bueno estéticamente se ve guay en cuanto a la calidad pues bueno sería muy mejorable pero también tenemos un poquito de oro alguna cosita por aquí así que nada si os ha gustado este directo y queréis más dale a like suscribiros para no perderos futuros vídeos a ver si más adelante sí que lo juego con Lombard o con Ruz a ver si lo convenzo y ya jugamos varios más ahí en el mismo grupito y no voy muriendo siempre yo solo así que nada como siempre ya nos veremos one more time oh yeah